¡Vámonos! 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 ¡Casito! ¡Casito! ¡Solsco! ¡Solcanoite! ¡Gracias! 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 Baila Un ritmo Ritmo sin igual Nadie ¡Se siente acetados! ¡Y haz listo de palmas arriba! Baila Un ritmo Ritmo sin igual Nadie Se siente acetados Pod Gracias Siento Algo que me mueve, un ritmo, que me hace bailar Con él, todo su pareja, todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, mueve, buena pintura Las manos se ronco y grite, gríbalo Baila, baila esta cumbia, ritmo, que me hace bailar Se quedan sus lados, todos, excuse me Baila, baila esta cumbia, ritmo, que me hace bailar Se quedan sus lados, todos, vamos a bailar Siento, algo que me mueve, un ritmo, que me hace bailar Tumba, todo su pareja, todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, mueve, buena pintura Las manos se ronco y grite, gríbalo Uno, y que sigue Dos, y luego Tres, no se oye Tres, no se oye Rico En la esquina de esperanza, con buen amor, con tu gran valor Porque sé que nunca me hagas la espalda Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Un chiquillo Ahorita vengo, voy por una sorpresa No me tanto No